¿Qué es la novia de Lorca? Que se enamora de este famosísimo escritor que muchos de nosotros nos hemos conmovido con sus obras, con sus letras y que hemos tenido, seguramente muchos de nosotros guardamos en nuestro corazón algunos de los pasajes de las letras que nos ha dejado legadas en nuestro corazón y en nuestra mente. También coordina desde hace más de 20 años el taller de la risa, donde enseña a sus alumnos a reconectarse con ese niño interior que llevamos adentro. Liliana tiene hoy la deferencia de atendernos y le damos la bienvenida a Yo Quiero Verte. Liliana, muy buenas tardes. Juan Carlos Rayi te saluda. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por atendernos en esta tarde de sábado y en este feriado XL que tenemos aquí en Argentina. Así es, así es. Liliana, pensaba un poquito en tu trabajo de actriz y en cómo fue ese trabajo de adentrarte, de sumergirte en esa década del 20, más precisamente en esta figura tan importante y representativa que fue Federico García Lorca, para representar la vida de una mujer que, según dicen, amaba en secreto a este famoso escritor español. Bueno, en realidad siempre quise hacer alguna obra sobre la vida de Lorca, ¿no? No obras de Lorca que ya había hecho La Casa de Bernarda Alba. Pero en realidad yo quería hablar sobre Lorca y la verdad que no sabía qué, hasta que un día se me ocurrió armar una historia sobre una mujer que se enamora de Lorca sabiendo que Lorca podía llegar o no a corresponderle. Un Lorca joven, donde también le gustaban las mujeres, como la mayoría de los hombres que son gays, que, bueno, en su temprana edad, a veces van y vienen, y en su madurez también van y vienen, de un sexo al otro. Entonces, mucha gente me dice, no, pero Lorca era gay y es imposible que haya tenido esta historia de amor. Esta historia de amor existió. Ellos se conocieron porque él estaba muy asombrado de que una mujer en el año 18, que es cuando él la conoce, en 1918, leyera a un autor que se llamaba Metterling, que era muy raro que la gente lo conociera, un autor francés, belga, y bueno, le pide a su amigo que se la presente. Y cuando se conocen, se ven por primera vez, los dos, como dicen los chicos hoy, quedan totalmente flasheados. Allí comienza una historia de amor, de aquella época, donde las mujeres no podían salir a solas con los hombres, donde tenían que salir con sus tías, con sus hermanitas acompañadas, pero fundamentalmente Federico se enamora porque era una mujer muy culta, muy lectora, y pertenecía a un grupo intelectual que se llamaba la Tertulia del Rincóncillo, donde en realidad la única mujer que acudía era ella. Porque eran todos hombres. Y estoy hablando de gente que acudía de, muy importante como Rafael Alberti, como Juan Ramón Jiménez, Manuel de Falla, Federico García Lorca, entre ellos, gente de alta envergadura cultural. Y así se conocen y se enamoran. Lo que pasa es que ella nunca se animó a confesarle su verdadero amor. Y prefirió decirle que quería ser su amiga para siempre y no su amante por unas horas. En este transcurso pasaron dos años donde ellos escribían cartas y había una relación muy, pero muy cordial y muy amistosa y muy divertida entre ellos, pero ella no se animó. Ella no se animó. Federico, como dicen los chicos hoy, le tiró los galgos, pero ella no se animó a ir y dar ese paso que tendría que haber dado. Con lo cual quedó siempre totalmente arrepentida y falleció cuando ya tenía 82 años y vivió y murió por Federico García Lorca. Buenas tardes, Liliana. Cristian Rado te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Cristian? Muy bien. Te cuento, Liliana, que hubo una tocalla tuya que me mandó un mensaje diciéndome que fue a ver la obra y la obra es excelente, que tu actuación es muy, pero muy buena. Contaba que es la primera vez que haces un papel dramático y que es, en definitiva, una obra para recomendar. Si bien, Liliana, solís hacer papeles que están más relacionados con el humor, con la comedia, quería preguntarte cómo te sentís desde lo personal, interpretando, encarnando este tipo de personajes, más bien en una obra dramática. En realidad, cuando uno es actor, todo es placer. En uno te reís y en otro lloras. Pero cuando uno se emociona y llora hasta las lágrimas y con congoja, como me pasa en esta obra, es exactamente igual a cuando me divierto y me tiento haciendo una comedia. Porque eso es el teatro, las dos máscaras, la tragedia y la comedia. Y un verdadero actor debe transitar de la misma manera ambas cuerdas. Por eso me siento tan bien en una y en otra. Liliana, yo te conocía en otra vida, cuando yo era productor en Radio 10, te he sacado en algún momento por un taller que hace más de 20 años que vos llevas adelante, que es el taller de la risa y esta terapia de la risoterapia. Me gustaría que le cuentes a los oyentes cómo surge, cómo fue que surge esta necesidad en vos de conformar y de construir este taller de la risa. ¿Cuál es la dinámica de este taller? ¿Y quiénes son los que pueden participar de este taller? Porque parecería ser como que... ¿Cuál es la población? Vamos a dejarlo ahí, pero no quiero adelantarme, porque yo sé la respuesta. ¿Qué clase de gente puede anotarse para este taller de la risa? Cualquiera, cualquiera que esté vivo. Cualquiera que esté vivo. A mí me preguntan, ay, tengo que saber de teatro, tengo que haber hecho esto, tengo... No, 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 tenés que haber vivido. Incluso las personas que son serias o que tienen miedo, también pueden ir. Esas son las que recurren. Exactamente. Las que quieren ir para romper los esquemas que todavía no han podido romper en su vida, ¿no? Los que la sociedad les impone y que les dice que, bueno, que para ser una persona confiable y que en esta sociedad te vean con veracidad, tenés que ser serio y no reírte, ¿no? Y que todos aquellos que somos divertidos, que estamos por una vida, por la vida y por el optimismo, no somos serios. Serios en el sentido de que no hay credibilidad con nosotros. Entonces, bueno, es justamente para esa gente, para desmistificar todo eso mal enseñado. Nos han enseñado tan mal, a vivir tan mal, a pensar que nos vamos a ganar el cielo si sufrimos y tantas otras falsedades. Y, bueno, en este momento ni qué hablar de todas las mentiras que nos dicen y que tienen a la gente tan angustiada y tan enferma, ¿no? Entonces, bueno, este taller viene a cubrir ese espacio, el espacio donde la gente venga a encontrar un lugar para relacionarse con su ser ridículo, para divertirse, como lo hacía cuando era chico. Cuando éramos chicos no nos preguntábamos, ay, ¿seré ridículo si hago esto? No, jugabas y punto. Jamás le preguntabas a tu amiguito, ¿tu papá qué auto tiene? ¿En qué barrio vivís? ¿Qué perro tenés? ¿Qué raza? No, se jugaba y punto. Bueno, a esa simpleza, que es la más difícil, es a la que yo quiero acudir y lograr que la gente por lo menos la recupere en un ratito. Que la recupera en un ratito. El problema es sostenerla. Para sostenerla, el trabajo es interno, personal y lleva muchos años. Ayer entrevistábamos a un prestigioso abogado, que vos seguramente debés por lo menos conocer de referencia, que es Carlos Romano, es el abogado que llevó el caso de Gabriel Arias Uriburo, esta famosa mamá que, bueno, su ex marido se llevó a los hijos a Jordania, y él mencionaba que uno de sus grandes miedos era perder el niño interior, ¿no? Una de las cosas con las que vos trabajás, porque vos volvés a traer, a través de este taller de la risa, sacás a flote nuevamente este niño interior. ¿Qué consejos le podés dar a la persona que está en su casa para poder tener siempre presente este niño interior a lo largo de su vida, pese muchas veces a la rutina, a la tensión que uno va viviendo en la calle, a los ruidos que uno recibe a través de la tele, de la televisión, esta recepción tan sobredimensionada de los medios de comunicación, y muchas veces frente a la tragedia que todos los medios te venden, que muchas veces es muy difícil de procesar psicológicamente para muchas personas, ¿no? No es fácil prender la televisión hoy en día y resistir dos horas al frente de una pantalla que todo el tiempo está vendiéndote o enviándote malas noticias, ¿no? Bueno, creo que lo dijiste todo vos. No me queda más nada por decir. Es eso, no ver televisión. No ver televisión, yo ya abandoné, pero bueno. No ver televisión. La televisión desinforma, no informa. La verdadera información está en el vivir, en el ser ecuánime, en el ser consciente, en el no dejarse llevar por las mentiras, por el dinero, por la noticia, por el rating, por todo eso que vos dijiste. Uno cuando prende la televisión, nadie es tan ingenuo de no saber que lo que va a ver es todo mentira. Y el que se cree que es verdad, así vive. Liliana, te traigo de vuelta a La novia de Lorca, porque narra una historia de amor imposible entre Federico García Lorca y Emilia Llanos Medina. En realidad no es tan imposible. Ah, bueno, bien. No es tan imposible. Que no hayan tenido relaciones sexuales no se sabrá nunca. Pero una historia de amor no pasa por la sexualidad. Totalmente, totalmente. Una historia de amor pasa por el corazón. Por supuesto. Pasa por la admiración. Federico la admiraba. Ella era 15 años mayor, súper culta, y Federico lo que amaba era la gente culta, la gente inteligente, la gente divertida, la gente comprometida social y culturalmente y políticamente. Entonces por eso estaba tan enamorado de Emilia. Que no hayan podido llegar más allá, entre comillas, a lo que la gente cree que una historia de amor es solamente lo que se ve en las películas de Hollywood. No es verdad. Ellos vivieron una verdadera historia de amor. Y cuando ella le dijo, sigamos siendo amigos, que amantes por unas horas, y le puso un parate, pero siguieron siendo amigos hasta que lo mataron. La verdad que comparto, comulgo con tu idea esto de que el amor va más que nada con esto del compromiso, una palabra que vos mencionabas. Y justamente Liliana, hablando de amores, pensaba que la vocación es ese amor que uno siente por una profesión, que también a su vez requiere cierto compromiso, y con la cual uno está dispuesto a convivir el resto de su vida. Y Liliana, en tu historia personal, ese amor por la actuación se manifestó en vos ya desde los dos años, cuando actuabas en la mesa del comedor de tu casa, ante el público que mejor te conocía, que era nada más y nada menos que tu familia. En el medio estudiaste psicología, te recibiste de maestra jardinera, pero nunca pudiste renunciar a ese amor que sentías por la actuación. No, jamás, jamás. Después de más de 60 horas y casi 50 años de relación con el teatro, esta relación amorosa con el teatro, ¿qué sentimientos se despiertan en vos, Liliana, a la hora de subirte a un escenario? La vida. La vida. La vida. Hace 15 días no pude hacer función porque estaba con gripe, y cuando volví sentía como habían sido nada más que una semana que no había hecho función. Sentía que me faltaba el aire. Imaginate en estos tres años que no pude hacer teatro por la pandemia. Los que somos actores, y somos actores de verdad, y no podemos estar debajo del escenario, nos gusta así ir a ver una buena obra, leer, pero lo que más nos gusta es estar arriba del escenario, esa adrenalina que corre y ese amor que corre por las venas. Porque cuando uno sale a escena, nunca sabés qué va a pasar. Jamás. Como en la vida, cuando salís a la calle, jamás sabés qué va a pasar. No sabés si vas a volver, no sabés si te vas a encontrar con alguien, no sabés si te va a pasar algo lindo, algo feo, no sabés. La vida es así, es el aquí y el ahora. Y salir al escenario es eso, es poner todo lo mejor de mí en pos de que la gente disfrute tanto como yo. Sé que es unipersonal la novia de Lorca, pero me imagino que te acompaña un equipo para llevar adelante esta obra. Contanos un poco quiénes son y de quién se compone este equipo para que también la gente lo conozca. Porque adelante de escena hay un actor, pero atrás de escena también hay un equipo que acompaña a esa persona que está sobre tablas y que también es importante. Por eso acá siempre le damos importancia y por eso te pregunto. Héctor Presa, el gran Héctor Presa, director de la Galera Encantada, que ya lleva 40 años, dedicado al teatro infantil, pero también hace teatro para adultos, un gran, 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 gran director y autor. Colaboró conmigo en la readaptación de este espectáculo, o sea, en el texto, y me dirigió. Bueno, me dejé, me abandoné en sus manos como si fuera una pieza de arcilla para que me modele. Y así me modeló. Modeló a esta actriz que hace muchos años que no hacía tragedia. Y la verdad que es maravilloso. Cristian Enciso es nuestro asistente de dirección. Cholu Dimeola es la que diseñó el maquillaje maravilloso de los años 20 que yo luzco y que da una... Perdón, todavía sigo con mis toses. Y que este maravilloso maquillaje da esa expresión de dolor que era muy típica y de angustia que se usaba en los años 20, en el 1920, ¿no? Porque estamos en los 20 también ahora, pero en el 2020. Y después, bueno, la peluca también hecha por la gente del Teatro Municipal General San Martín que le da marco a mis facciones y que hace de mí que cuando la gente me ve no me reconozca. Y eso también es maravilloso, ¿no? Porque, digamos, la gente cuando dice ¡Ay, sí, esa le llaman a Pécora, la que hace humor! Y de repente me ve totalmente metamorfoseada y haciendo una tragedia. Entonces, como se dice habitualmente, hay equipo, hay equipo. Y después el equipo del Teatro del Ópalo, donde le estoy ofreciendo, que está en la calle Junín, 380, Junín y Corrientes, todos los domingos hasta el domingo 10 de julio a las 18 horas. Perfecto. Bueno, Eliana, la verdad que ha sido un enorme gusto hablar con vos, tenerte en esta tarde de Yo Quiero Verte. Te deseamos un muy buen fin de semana. Y, bueno, seguramente estaremos yendo a verte, si se puede. Vamos a ir a verte ahí a la Nueva Lorca. Estaremos ahí. Cuando quieran, las puertas están abiertas y es una obra para verse, porque es una historia que merece ser contada, que nadie la conoce. Es más, mucha de la gente que se llama muy letrada en temática Lorquiana, no tiene idea de que existió esta gran mujer. Liliana, te mandamos un enorme abrazo, buen fin de semana y, bueno, estamos en contacto. Gracias. Igualmente para ustedes, no sé si son papás, feliz día del papá, a sus papis y al papi que todos llevamos adentro. Muchas gracias, Liliana, un enorme abrazo. Pasaba Liliana Pécora, actriz, hoy lleva adelante un unipersonal que se llama, o lo pueden encontrar como, La Novia de Lorca. Ustedes pueden ir a verlo los domingos a las 18 horas en el Teatro El Ópalo. Esto es en Junín, 380, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y quienes quieran sumarse al Taller de la Risa, uno de los grandes logros de Liliana Pécora de hace más de 20 años, pueden asistir el viernes 1 de julio, de 17 a 19, en Avenida Rivadavia, 7116. Esto es Rivadavia y Varela, allí en el barrio de Flores, en la Ciudad Autónoma también de Buenos Aires.